Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de comida. Quiero caminar contigo, María, por solo un momento, todos los días, he vestido tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, madre del dolor y la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Guía mis pasos, llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida.